de lo que ha sido también este accidente en aguas del río Paraná y la búsqueda que continúa un pescador desaparecido, Edgar. Sí, buenas tardes, y así es. Sigue la intensa búsqueda del cuerpo de esta persona desaparecida, del señor Rubén Hood, por parte de la Prefectura Naval Argentina. Esta vez los agentes de la Prefectura Naval Argentina están intensificando la búsqueda a cinco kilómetros agua abajo de donde ocurrió el accidente, razón por el cual ellos dicen que la corriente del río seguramente habrá llevado el cuerpo de esta persona. Por ahora se va por desaparecido, no se sabe si falleció el señor o qué ha pasado, pero eso es lo que se resume hasta ahora. Nosotros fuimos hasta el lugar del accidente en la mañana de hoy en la confluencia del río Paraná y Paraná, donde efectivamente hasta ahora existen muchos pescadores, paguayos, teniendo en cuenta el largo feriado. Entonces en el lugar ya no existe la búsqueda, no se está haciendo la búsqueda. A cinco kilómetros agua abajo se está realizando la búsqueda del cuerpo del señor Rubén Hood. Todos los familiares se encuentran aquí en Paso de Patria, como aquí también el señor Manuel Bogado, que ya pasó a tierras paraguayas de paso de la patria argentina, ya pasó así en territorio paraguayo y están ahora permaneciendo aquí en este lugar, en la ciudad de Paso de Patria. Nosotros hablábamos con el candidato Gonzalo Barreto, que es el encargado de la presidencia naval paraguaya, aquí en Paso de Patria, y publicó los detalles de la ciudad de esta persona en el accidente ocurrió el sábado al mediodía, cerca del mediodía, de la banca, con el red. Se realiza un control de transporte de productos pesqueros. Con la infracción a la ley 3556-08 de pesca y agricultura, los responsables, Hugo Rafael Martínez Barreto, según la identidad número 1.291.219, con domicilio de Independencia de Chile, Asunción, Departamento Central. Y el señor José Librado Cardoso, Cuba, paraguayo, domiciliado en ruta 2, kilómetro 20, Naranjatú, de Parnadeto Central. Se verifica una embarcación de fibra de vidrio color mostaza, con motor fuera de borda, 60 HP, y en su interior varias conservadoras. Se solicita autorización para verificar el contenido, constatando la tenencia de 8 piezas de boga sin medida reglamentaria, entre 38 y 42 centímetros, los cuales son decomisados según la ley de pesca. Los pescadores cuentan con licencia de pesca vencidas y sin registro de embarcación correspondiente. El señor Rafael Martínez Barreto, policía activo, en el momento muy agresivo y ofuscado, solicita que se haga constar en el acta las medidas de cada producto pesquero. Después de esto se abre un sumario administrativo, se le va a notificar por asesoría jurídica para que ellos puedan llegar hasta la sede del Ministerio del Ambiente en Asunción, sede central, con acompañamiento de un abogado para poder presentar la defensa correspondiente.